Chicos de Glock, ¿cómo están? Pues vamos rápidamente con el resumen deportivo de la semana. Hablar de los dos eventos que fueron la nota mundial. Wimbledon, este torneo correspondiente al Grand Slam que se realiza de manera anual para esta edición, para este año, el 2020, está cancelado debido a la pandemia global del coronavirus. De 1915 a 1918 no se efectuó también debido a la Primera Guerra Mundial y de 1940 a 1945 por la Segunda Guerra Mundial. Tenía 75 años que no se suspendía y solamente estos dos catastróficos eventos son los únicos que habían clausurado en diversos años consecutivos al torneo de tenis de Inglaterra. Y pasando a los Juegos Olímpicos, se aplazaron un año, se efectuarán ahora de finales de julio hasta inicios de agosto del 2021. Esto también debido al COVID-19 y aquí cabe mencionar que había habido desde el Atenas 1896, la historia moderna de los Juegos Olímpicos, tres ediciones en las que también se modificó el calendario de algunos eventos. En Berlín, 1916 por la Primera Guerra Mundial, Helsinki, 1940 y Londres, 1944 por la Segunda Guerra Mundial. Curioso que en la edición que se iba a efectuar en la capital de Finlandia, originalmente tenía que ser, irónicamente como ahora sucede en Tokio, pero el estallido de la Segunda Guerra Sino-Japonesa le quitó a los nipones todo. Y pasando a notas del tema futbolístico, solamente para cerrar, mencionar que hasta el día de hoy todavía hay tres ligas profesionales alrededor del mundo que siguen en activo. En Europa, Bielorrusia, en África, Burundi y en Centroamérica, Nicaragua. Y es justamente en esta nación latinoamericana en la que hace apenas unos días se desarrolló un partido en la que los jugadores salieron desde la foto inicial en la cual tomaron su distancia. Cabe mencionar que esta liga no se para debido a que para el presidente Daniel Ortega es una muestra de control y para que las masas estén supuestamente tranquilas. Para seguir informando de todo lo que sucede en el mundo de los deportes, no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales, arroba glukmx y en www.gluk.mx. Si te gustó este video, te invito a que lo compartas. Yo, arroba, soy Adrián Caloca.